Huyendo de la soledad Y de inmediato eso en un instante fue lo que me cautivó Hoy no te dejo de pensar, eso quiere decir que todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, a la que con un beso me lleva a millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, entre el desespero, es que a veces todo parejo Jesús, que a veces estás cerca de mí, al despertar ya no es así Es lo que tristeza me da, porque en verdad no quiero que regrese en la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes, mi cielo, yo peleo por lo yo Sé que hay gente que no está de acuerdo, pero es que yo soy un ser humano Como algo para decirle no a mi corazón Todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, a la que con un beso me lleva a millón y me deja en cero Por eso, Miguel, muchas gracias Gracias Ay, que te dolié, morales, la chancha, la chancha me la muere Viene, 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 va Si escuchando la radio estoy, yo siempre me acuerdo de ti Cada vez que oigo la canción, casi un hechizo Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Y no te dejo de pensar, y tampoco lo intento, todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva a mi yo y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, me trae el desespero, es que a veces todo parece un sueño Que al departar conmigo está, pero despierto en realidad Me doy cuenta que no es verdad, y que tan solo siempre me acompaña la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes mi cielo, yo peleo por todos Todo no se quedará en palabras, te lo voy a demostrar con ellos Ya verás que nuestro amor nunca se acabará Y todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva a mi yo y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, me trae el desespero, es que a veces todo parece un sueño Todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva a mi yo y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, me trae el desespero, es que a veces todo parece un sueño Cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida, todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva a mi yo y me deja en cero Gracias por ver el video